es que tengo una crisis porque mi esposa no le gusta el bigote y la barba entonces ella no quiere una crisis por el bigote y la barba entonces yo le pregunto vieja y se ve bien y se ve como un viejo no será que falta acostumbrarte díganme ustedes si quieren que me deje el bigote y la barba me ponen un símbolo le pones un uno pero y si y si no quiere y si no quiere que tenga bigote pues le pones una tijera con una tijera una tijera la tijera si quieren que me deje el bigote me deje el bigote es lo que usted diga ustedes me van a ayudar a hacer una encuesta ok ok dale cuento con ustedes es la cosa